bueno entonces ahora les voy a mostrar este acogedor lugar mexicano dedicado al Perú miren lo más curioso es que todas las calles, las calles son bien bonitas, super bonitos bien bien chéveres, bien bonito el estilo por ejemplo aquí tenemos la cuadra abancay allá al frente está Arequipa y voy a ir por acá, Arequipa es la que está por allá, ahí en Boulevard Lima o sea las calles de esta, aquí en México le llaman privada, fraccionamiento creo que le llaman también es como una urbanización, nosotros creo que le diríamos urbanización, yo en realidad no sabía decir porque no es una cosa muy grande, son como 8 o 5 cuadras más o menos, como un condominio creo que el Perú es el, pero es que esto es más grande que un condominio, es un condominio más grande acá está, ves la otra calle, calle Arequipa, ahí está, qué curioso y es divertido porque por todos lados hay administra, hay que administra la organización, no qué sé yo es el consorcio España, no hay que ver, acá me he callado, dice, parece, no, porque es el último es, ah, debe ser callado, ahí está, mira, señores, porque han botado la basura, ¿qué tiene que ver con el callado a la basura? y ahí está, mira, su pequeño parque de entretenimiento, de juegos no hay un diseño dedicado al Perú, ni a Lima, bueno, Lima no sé, pero bueno, se entiende que va por otro lado ahí hay otra, hubiera sido bonito, atractivo, pero bueno, yo no sé si sería comercialmente atractivo, rentable en Puebla, poner una urbanización con casas con diseño peruano, ¿no? quién sabe el diseño acá es por supuesto muy interesante, yo lo veo más japonés que otra cosa, creo no sé, por estos, por estos, este, ¿cómo se llama esto? bambúes, acá hay otra calle, calle Nazca, ahí está, muy bien Nazca, allá está Arequipa y vamos a ver qué hay por aquí, ahora acá, todas las cadenas son diferentes, ¿no? no son, yo creí que eran todas como igualitas, pero no, son, son relativamente distintas, ¿no? son como, como si hubieran sido townhouses, pero aquí en México no le dicen, es que es el mismo concepto de Estados Unidos, ¿no? yo lo veo esto muy, muy yanqui, muy gringo bueno, evidentemente, estamos muy cerca de Estados Unidos es muy bonito muy tranquilo, es muy temprano en la mañana yo recién vengo llegando acá ahí está, por supuesto, como corresponde, si no, no sería Perú ajá, Parque Lima se llama, digamos, la, como que le dicen acá este fraccionamiento o la viprivada, ¿no? Parque Lima y bueno, ahí está Cusco y acá hay una bienconstrucción o sea, mejor dicho, el terreno solamente ahora, ¿cuántos años tendrá esto? digamos, esta peribada funcionando no sabría yo decir ahí había otro de la distancia, ahí dice Guaraz qué buena, esas combinaciones, qué chévere Trujillo tiene que poner o Chiclayo tiene que estar y Quito ¿estarán también? no sabemos, ahí veremos ahí también están los carros, las motos esta callecita, ¿cómo se llamará? esta no dice, monja, ¿por qué? chiquitita, es esta no dice allá es Guaraz ¿ya vieron? miren qué bonito, el parquecito Cusco ahí está esta tampoco dice cuánto es el nombre y acá parece que hay como una especie de centro claro, bueno, con máquinas más gringas estamos en Estados Unidos la máquina de Coca-Cola debe ser la lavandería esta, ¿no? lavandería, sí, qué sé yo recepción, administración ah, su gimnasio claro, debe de una piscina probablemente aquí arriba qué sé yo, no lo sé pero bueno, eso es para los propietarios uno acá está de curioso nomás pero mira ahí, qué bonito de tres pisos mira, vienen a ser casitas, ¿no? con unas casitas ahí está la calle Nazca está muy chévere muy chévere, muy bonito ahí mira, tiene que practicar el, ¿cómo se llama esto? el fútbol el fútbol el box una buena zona, por supuesto como se lo puede ver bueno, si está Perú involucrado ya más o menos es de sacarse a conclusión bueno, o sea, no, tampoco tampoco no es tan complicado nadie le va a poner el nombre algo que no vale Perú porque como bien sabemos todas las personas que hablamos español vale un Perú ¿no? es una expresión muy antigua por el valor entonces el Perú es un precio el Perú tiene una carga el nombre Perú tiene una carga emocional de estos esto es no, estos millonarios multimillonarios viviendo por supuesto porque eso es el Perú el que vea otro Perú está viendo un país equivocado muy bien entonces, ¿puedo hablar algunas cosas divertidas? yo me despido de este pequeño video de este corto de un lugar muy particular que yo he llegado acá por pura coincidencia de pura casualidad y ni se lo van a imaginar ni lo voy a decir porque va a ser muy divertido pero bueno así ocurren las cosas en la vida y tener una cámara a mano disponible siempre porque como se sabe yo estoy aquí en México trabajando haciendo mis videos es este fue inmediato dije tengo que hacer un video acá pero de todas maneras entonces ¿cómo vamos con el? con el tía de la organización de la fracción de la fraccionamiento perdón y ponemos Parque Lima y le ponen el logo es una llamita ¿no? muy curiosa la llamita de hecho ese paso realmente no ha sido diseñada yo creo que por un peruano porque mira las patitas distintas ahí tienen algo en la cabeza que no es un chullo ¿no? pero qué curioso que Parque Lima esté digamos como que relacionado en Lima no hay llamas Lima es un desierto Lima está en la costa las llamas no viven ahí pero bueno internacionalmente es Perú Lima y ahí está pues va todo junto y está bien a mí me parece bonito a veces es súper atractivo algo que quizás los peruanos no nos hubiéramos atrevido bueno no hubiéramos hecho no hubiéramos un peruano no hubiera hecho esto pues no porque en Lima no tiene nada que ver con llamas pero miren qué curioso esas cosas a mí me llaman muchísimo la atención es una interpretación de Lima del Perú por un extranjero hemos llegado al mismo punto donde hemos empezado y ahí hay una casa en la renta miren si usted quiere venir a vivir acá puede alquilar entonces vamos a despedirnos desde aquí mejor como les digo en todos los videos nos vemos en un siguiente video adiós chau Gracias por ver el video.